Reparte, reparte Desapareció Vamos a meter arte, electrónica, arquitectura en un solo espacio vivencial ¿Pero cuándo? Estoy antes de arquitectura trabajando con los especialistas de Baruro Voy para tener más información Ah, ¿y a esto me lo está regalando? Claro ¿Para qué edad es esto? Ah, es de personas que están en la isla y todo está... Está el finito ¡Vamos! ¡Ah, gracias! ¡Es el finito! ¡Muy bien! ¡Está el finito! ¿Pero pone un recalcador cuando conoce de noche tu Baruro? No, fue todo No, fue todo ¿Otro show? ¡Chau, chau!